Soñando en una hipótesis de aquel país idílico, los organismos cívicos de espíritu ancestral. Resuena en mis oídos melódicas, romanzas, y puede el fluido histérico, exótico, aspirar. Comienza el Oscar del criollismo. Maestro Avilés, usted ha venido, pero, es decir, florido. Hoy día ha venido usted florido. Ha venido esdrújulo. Ha venido usted esdrújulo, en realidad. Las primeras palabras de agradecimiento para la audiencia del Oscar del criollismo, programa que se emite sábados y domingos en Radio Nacional de 1 a 2 de la tarde. Como siempre, en este sábado, con la presencia del maestro, del productor, director y creador de este espacio, estaremos conversando, estaremos informándolos, estaremos escuchando música peruana. Y nada, son 73 años de peruanidad que siempre celebramos en cada programa y la alegría que tenemos de poder contar con una persona como el maestro Oscar Avilés. El saludo de Oscar Avilés, no es verde, para todos. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigos oyentes, de Radio Nacional de Perú, en forma especial de esta, su obra, el Oscar del criollismo. Como aquí, como todos los sábados, contento, feliz, y con muchas noticias, ¿no, José Luis? Palabras a nuestros oyentes. Así es, en efecto. Pero comencemos, ¿qué les parece, Avilés? Si comenzamos con la música, vamos a comenzar con nuestro queridísimo Pepe Vázquez. Después vamos a dar alguna información de él. Con todo cariño, vamos a escucharla, su alegría, su sabor, su candela, como propiamente se le dice. En esos temas, la pasionaria y rebeca. Comenzó el Oscar del criollismo, 73 años de peruanidad. Casi nada. ¡Vamos! ¡Eso es! Aquí está la pasionaria, flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristezas. Vengo a que todos me desengañen. Aunque me cueste luego de morir, vengo a arrancarte de ajenos brazos. Vengo por lo que es mío, vengo por ti. Vengo a que todos, que todos me desengañen. Aunque me cueste luego de morir, vengo a arrancarte de ajenos brazos. Vengo por lo que es mío, vengo por ti. Vengo por lo que es mío, vengo por ti. Lejos de ti yo me siento abatido Tú recordarás el amor prometido Al escuchar tus labios con perdón Bebeca yo muero por ti Pero Rebequita yo me muero, yo me muero por ti Lejos de ti yo me siento, me siento abatido Tú recordarás el amor prometido Al escuchar tus labios con perdón Aquí me tienes esperando Sin poderme consolar Consolar a todas horas del juego Ay, 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 no me van a volver a olvidar Recuerda cuando anduvimos Por amantes y cerróneas Cuando la sed me mataba Ay, 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 de mis lágrimas me brillan Aquí me tienes penando Sin poderme consolar a todas horas del juego Ay, 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 no me vayas de vez a olvidar No me vayas de vez a olvidar Aquí me tienes penando No me vayas de vez a olvidar Como nunca me puedes olvidar No me vayas de vez a olvidar No me vayas de vez a olvidar No me vaya Rebeca a olvidar No me vaya Rebeca a olvidar en la voz del grande intérprete, gran intérprete de música, Pepe Vázquez, conversando con mi primo Oscar Aguilés. Él tiene algunas opiniones también que son importantes. Una cosa es conocer a Pepe, digamos, amicalmente, que tocó una guitarra, un talento extraordinario, y sus grabaciones también, trasuntan algo del sabor, de la alegría, de la candela que él tiene. Un fuerte abrazo de parte de todos nosotros, con el maestro Oscar Aguilés, arcos a la cabeza, Pepe. Son momentos que uno pasa, son factores. El maestro Aguilés ha sido un amigo del patriarca, ¿no? El patriarca de los Vázquez, de Porfirio Vázquez. El Porfirio Vázquez. Que vivía en Gerón Succha, ¿no? Sí, también. Vean, cantaron una jarana, San Pedro dijo, ¿quién es? Y el Padre Eterno responde, ese es Oscar Aguilés, precisamente fue una cuarteta que le hizo el maestro Porfirio Vázquez. Hablando de eso, Porfirio. Exacto, pero regresando al tema concreto de Pepe, son cosas que uno pasa en la vida, Pepe. Yo tengo, yo sabemos, no solamente yo, sabemos que tú puedes superar esto, ya lo superaste. Hay cosas que se presentan en la vida y hay que simplemente solucionarlas, Pepe. Así que, nada, seguramente en algún momento hemos querido haberte, no se ha podido, pero en algún momento seguramente la vida nos va a volver a juntar. Así que, maestro Avilés, esta semana también, aparte de varias cosas, se ha dado una gran conferencia de prensa con Lucy Avilés a la cabeza, Julie Freon y Willy Terry, que han hecho dos preciosos CD, producciones juntas, que se llama El Norte También Tiene Lo Suyo. El Norte también tiene lo suyo. También tiene lo suyo. Pero escuchemos ese tema primero de esta marinera, ¿le parece? Y comentamos, comentamos la producción. Viene Lucy Avilés, bueno, viene la producción de Lucy Avilés, la guitarra de Willy Terry con el cuculi, y vamos a escuchar en esta marinera, sabrosa marinera norteña, y después vamos a comentar lo de la conferencia y lo de esta producción. Sigue el Oscar de Turismo, 73 años de peronidad. ¡Hasta sin nada! ¡Hasta sin nada! ¡A la tierra del tubo y de oro! ¡Y al restaurante, la fuente de oro! ¡Buena Catalina! ¡A la tierra del tubo y de oro! y al regalarle ¡Perdona que me he traído! Sólo hay que regalarla y sólo guita reglavando y un beso para cantarle sólo la guita reglavando y un beso para cantarle La lechuza en su cuerpo, negrita hacia un silbido. La lechuza en su cuerpo, negrita hacia un silbido. Y en su silbido dice... ¡Chicha, que vive el santo de una eternidad! ¡Hemos venido al santo y nos quedamos a la joroba, al jorobete y al andavete! ¡Vamos, reyes, por tu camino real y tu caballo blanco! ¡Vamos, reyes, por tu camino real y tu caballo blanco! ¡Vamos, reyes, por tu camino real y tu caballo blanco! ¡Chicha, sírvala, 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 sírvala De verdad que la voz de Nicolás Eclen es una voz sabrosa, ¿no? Todos los norteños tienen esa peculiaridad, por lo menos de esa generación. Luis Abelardo, que cantaba muy bien, precioso. El Tata, Nicolás Eclen, ¿no? ¿Usted conoció a todos esos? Sí, cómo no, claro. Cuando recién llegaron a Lima. Cuando llegaron al Pinglo. Usted iba al Pinglo, ¿no? Al Pinglo mucho. Ah, mucho iba. Ahí es donde aprendí. Ay, 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 está bien. ¿En Arequipa, no? También. Ah, también aprendí en Arequipa. Antes o después. Nada, esto es un gran esfuerzo de investigación y de información. Luis Abelé siempre se ha distinguido por eso. Luis Abelé definitivamente, por un pedido, le encanta la música. Pero tiene una cosa muy marcada en lo tradicional. Y en lo bien llevado que hace sus cosas. Terry también tiene una forma especial de investigación. Han sacado valores importantes que personas mayores que ya han estado en sus cuarteles de invierno, si se quiere. Pero yo creo que esta producción que han hecho junto con Julie Fraun es muy importante. Tiene muchos valores nuevos. Nuevos, mejor dicho, que recién se dan a conocer. Pero que definitivamente tienen toda una trayectoria. Tienen toda una forma de comunicar. Tienen una forma de expresar la música peruana. Así que... ¡Arricicicí! Claro, esa forma del norteño. Nunca le había oído eso, ¿no? Lo han arreglado así. Pero usted ha escuchado mucho allá en el pinglo, pues, también. Bueno, en el Felipe muy poco. Este, altamente recomendable esta producción. El norte tiene lo suyo. Está de venta en las más importantes tiendas. Así que nada, a comprarlo. Y sinceramente, un gran esfuerzo. Haciendo recuerdos con mi primo Oscar. Porque ya somos de las personas que hacemos recuerdos. Ya no somos muy vigentes. No somos muy vigentes que, digamos. Este, nos acordábamos de las noches un poco mágicas. Cuando éramos bastante jóvenes del capitán que pertenecía. Que en un primer momento la idea iba a ser de Oscar. Y se la comunicó Juan Anaya, un gran amigo. Y la cosa comenzó como una cosa sin importancia. Y llegó a ser, a mi modo de ver, uno de los locales más exitosos. Por lo menos de mi generación. Los Martes Negros. En cuestión de música negra. Fue un martes, miércoles, jueves. Trabajaban todas las semanas. A Puerta Cerrada y en el sitio local. ¿Te acuerdas quiénes estaban en el marco musical? En el marco musical estaba Octavio Ticona. El zurdo Víctor Campos. Estaba Mario Agüero en las congas. Estaba Pitín. ¿Te acuerdas de Pitín? Pitín Sánchez. Claro que creó con nosotros. En la dirección musical, digamos, de los cueros. Y también recuerdo que estaba José de la Cruz, que ahora es conocido como Guajaja. En esa época, José de la Cruz todavía no daba su salto, digamos, a la popularidad. En efecto, yo tengo mucho que agradecer. Con respecto a Juan Anaya, cuando nos llegábamos, nosotros teníamos un sitio especial que era una especie de mezanine. Y nos hacía pasar, ¿te acuerdas? Un tercer piso. Y ahí veíamos todo el show. Íbamos, aparte, por las amistades y las cosas, porque también estaba Pepe. Pepe Vázquez estaba ahí. Pepe Vázquez hacía una creación del tema que sigue a continuación. Es un tema importante. Eramos días. Es un tema romántico para todas las personas que quieren o están enamoradas. El tema se llama Sincera Confesión. Y recordando, y después lo vamos a comentar, qué es lo que pasaba en las noches del capitán de esa época. Pepe Vázquez en el Oscar del Cribismo, 73 años de peruanidad. ¡Casi nada! Sincera Confesión. Amar, sin pedir nada a la vida, resanando mil heridas, así yo te quiero a ti. Con fe de la luz, en tu mirada, de tu voz y tus palabras, te ha formado mi querer. Tal vez, no he llegado a comprenderte en mi afán, pero que en mi afán por adorarte me olvidé, la ilusión. Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, como el alma, como el alma. Enocente, niño, que yo soy, solo de ti. Que tú eres, para mí, la vida, la luz, la vida, la luz, y el amor. Perdón, si he escondido una caricia, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Solo de ti, que tú eres, para mí, la vida, la luz, y el amor. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, como el alma. Enocente, niño, que yo soy, solo de ti. Que tú eres, para mí, la vida, la luz, la vida, la vida, la luz, y el amor. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, como el alma, como el alma. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, como el alma, como el alma, como el alma, como el alma. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, 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 como el alma. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, como el alma, como el alma, como el alma, como el alma. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, 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 como el alma. Quiero un vida que comprende, que nuestro cariño es tan duro como el alma, 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 como el alma. Tenemos plata desde hace 20 o 25 años, es una vergüenza de años y nuestro mejor saludo para él. Tengo también, todo esto aparte del cariño y la estimación para Pepe, tengo que comunicarles que el día de mañana, en la Peña del Carajo, a partir de la 1 de la tarde, todos los artistas porque enumerarlos sería un poco ocioso, no tenemos mucho tiempo están todos los artistas en este homenaje o en este reencuentro si se quiere, no lo tanto de homenaje reencuentro con Pepe Vázquez a raíz del problema de salud que tuvo así que mañana a la una de la tarde no se olviden, como siempre Damián y compañía atentas a todas estas cosas a partir de la una de la tarde el reencuentro con el maestro Pepe Vázquez con todo su sabor, con toda su fuerza, con toda su musicalidad, y todos los amigos todos los artistas amigos talentosos estaremos al lado de él y nada, los esperamos a todos ustedes porque eso forma parte del éxito de un evento la presencia del público podemos estar 100 artistas pero el público que debe reconocer o que supongo reconoce la labor y toda la trayectoria de Pepe Vázquez estará con él el día de mañana a partir de la una de la tarde en la Peña del Carajo bueno también tenemos maestro Avilés que ¿cómo se llama? decir lo siguiente el día 19 de julio en las instalaciones del Colegio de América del Callao se va a lanzar el primer festival interescolar de música peruana de la región Callao denominado Oscar Avilés ¿cómo? imagínese maestro oh, tanto honor para un pobre marqués agradecemos la agradecemos la intervención decidida de Félix Moreno el doctor Félix Moreno en este afán o en este intento de recuperar la identidad la identidad de los jóvenes solamente sabemos una pequeña parte digamos de lo que son los jóvenes del Callao y lamentablemente eso acapara mucha prensa sabemos que hay un poco de violencia como hay en cualquier parte pero el lema del doctor este Moreno es lo mejor que tiene Callao son sus jóvenes y se pretende hacer esto mediante la música peruana mediante la música va a haber un gran concurso que va a involucrar a todos los estudiantes de los colegios del Callao el día 19 es el lanzamiento con todos los directores del colegio ese mismo día va a estar el maestro Oscar Avilés va a estar Marco Romero va a estar François Rodríguez va a estar Los Ardiles va a estar Los Avilés cabezado por Oscar Avilés Valverde y un servidor va a estar Silvia del Río hemos vuelto a juntar a los a los chimpunes del Callao van a haber tres generaciones Walter Uiguro va a cantar con su hija y con su nieta Willy Curay con su hija y con su nieta también y va Walter Uiguro por ejemplo va a cantar un tema de su padre del Callao va a ser don Armando claro buena memoria de mi primo usted está muy lúcido usted está muy lúcido así que así que nada yo agradezco la Uiguro va a estar también claro de eso da miedo ajá agradezco la la intención del del doctor Félix Moreno y estamos para apoyarlo en el sentido en lo que en lo que signifique involucre juventud involucre que el educándose entrelace con personajes exitosos de la música actuales que se sepa que la música se puede vivir bien sin escándalos con decencia con llevando bien un espectáculo produciendo bien con buena calidad de músicos y sobre todo recuperando la identidad la identidad del chalaco es frontal somos frontales hablamos un poco fuerte quizás sí pero somos trabajadores hay cosas muy importantes en el perfil psicológico del chalaco que deben recuperarse y esta es una labor que se espera hacer mediante la música y y las personas que van se van a involucrar en este en este en este evento escuchemos ahora de la última producción del maestro Oscar Aviles Avilesiando este tema sentidísimo emocionadísimo como ha dicho perdón avi avileciando avileciando claro ese es un disco ¿verdad? claro ese es un disco que usted ha grabado maestro este escuchemos ese tema callado en la voz del maestro Oscar Aviles Arcos Oscar Avilesiando pedazo querido de tierra peruana donde una mañana vi la luz del sol pulso mi guitarra y entre sus sonidos se van los latidos de mi corazón cada pincelada de tu puro cielo me trae un consuelo me da una ilusión he vuelto a mi vida tranquila serena y de cada pena hago una canción hago una canción bandada de gaviotas me trae de lo ignorado perfume perfume de un pasado ternuras inquietud y de la blanca espuma que acaricia tu orilla surge mi madre y brilla como un rayo de sol como un rayo de sol tus calles retorcidas tus casas caprichosas tu mar mágico espejo de veralda y de sol yo quiero confesarte con emoción sentida que en ti encontré la vida en ti encontré el amor yo quiero confesarte con emoción sentida que en ti encontraré la vida y en ti encontraré amor con después de este hermoso tema y sentido vienen las cosas comerciales e informativos y regresamos con el Oscar del criollo y